Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Alberto Mendoza, soy psicólogo y cuento con la formación de la maestría en psicología en la Universidad de las Américas de Puebla, aquí de México. Tengo más de 12 años de experiencia en práctica clínica privada y entre mi práctica he atendido a pacientes de burnout, específicamente de sector salud, y también he atendido a personas que han padecido cáncer. En los últimos dos, tres años he tenido la experiencia con pacientes ejerciendo lo que se conoce como psicooncología. Me invitaron en esta ocasión, la gente de AMIR, para que les dé una plática respecto a la gestión emocional ante la pandemia de coronavirus. Para esto tengo la siguiente agenda. Quiero mencionar dos puntos importantes antes de iniciar. Uno es que hablar de este tema no es fácil, sobre todo porque es muy amplio. El hablar de la gestión emocional del paciente y además de las personas del área sanitaria es complejo. Es un tema muy extenso. El dar herramientas para poderlo manejar requiere su tiempo de explicación y de práctica. Sin embargo, pues traté de hacer un muy breve resumen y ofrecerles ideas y herramientas que espero les puedan ser de utilidad en el campo. El otro punto que quiero agregar es que he tenido comentarios de gente, de gente, doctores, de doctores y doctoras que están atendiendo a pacientes de COVID-19. Los cuales me cuentan cómo está la situación en los hospitales. También he tenido comentarios de personas que están cercanas a ellos trabajando y de aquí mismo de la academia de cuál es la problemática que están enfrentando. Yo personalmente ahorita no he tenido el acercamiento al hospital. Yo me he mantenido dentro del resguardo. Entonces, yo lo que les planteo son ideas a partir de lo que se me ha comentado, de las experiencias que se me ha compartido. Y por lo mismo quiero que se tomen con esa reserva. Son pequeñas ideas que espero que a ustedes puedan retomarlas y adecuarlas a cada uno de sus contextos, a cada una de sus instituciones. Algunas aplicarán, algunas no, algunas aplicarán con modificaciones. Entonces, que se tenga esa reserva y que se considere y se tome lo que les va sirviendo a cada uno o cada una de ustedes. Bueno, esta es la agenda. Voy a hablar del por qué. Antes de entrar al tema en sí, platicar por qué hablar de gestión emocional, tanto de paciente como del personal de salud. El impacto a pacientes y familiares en el aspecto emocional y el impacto que tiene la pandemia emocionalmente en el personal de salud. Finalmente, hablaremos brevemente de lo que pueden hacer para gestión del estrés. Antes de entrar al por qué hablar de la gestión emocional, es importante señalar que en cualquier tipo de tratamiento médico, en cualquier tipo de relación médico-paciente, en realidad involucra tres actores. Y esto se conoce como la triada de salud. Cada autor lo maneja diferente, pero finalmente es la triada en la cual se interactúa en cualquier tipo de tratamiento médico. Y esa triada, sobre todo, va a involucrar a tres personas, tres actores, tres grupos de actores. Porque a veces pueden ser más de una persona en algunos de los roles que se establecen. Y de estos roles son, uno es el personal de salud. Y estamos hablando no nada más del doctor o la doctora que atiende al paciente, sino también estamos hablando de todo el personal involucrado en el tratamiento. Puede ser trabajadores sociales, puede ser personal de salud mental que está en una interconsulta apoyando. Pueden ser varios especialistas a tener un caso. En el caso de oncología, usualmente involucra a un grupo de médicos. Aunque hay uno en cargo o el que interactúa como el médico a cargo del paciente, siempre es un equipo. El otro extremo, pues es el paciente como tal, quien se está requiriendo es la persona, mujer o hombre, que está buscando el apoyo para recuperar su estado de salud. Viene con síntomas, viene con alguna enfermedad, con alguna dolencia. Y es a partir de la interacción con el personal de salud que busca restablecer su salud, restablecer su equilibrio. El tercer rol, el tercer actor involucrado es el cuidador, el rol que se conoce como cuidador informal, que puede involucrar hombres o mujeres. Y puede ser una persona o varias personas, parte de la familia, amistades, gente conocida que tiene afecto hacia el paciente y que se encargan de apoyarle, cuidarle en el momento en que está en la enfermedad. No nada más, puede ser en el ambiente hospitalario, también puede ser en un ambiente ambulatorio, en el cual requiera el cuidado y el apoyo para toma de medicamentos, algunos ejercicios terapéuticos, cuidados de higiene, etc. Dependiendo la enfermedad y dependiendo la gravedad que tiene el paciente. Entonces estos son los tres actores con los cuales vamos a estar en esta plática involucrándolos y revisarlos. Ahora sí, ¿por qué hablar de gestión emocional? El primer acercamiento que quiero dar es a partir del enfoque de crisis y de desastres, ¿no? Cualquier desastre, sea natural o sea ocasionado por el hombre, nos va a generar un ambiente de crisis y esta crisis se caracteriza por ser una exposición continua a eventos confrontativos o eventos traumáticos. Ya sea, por ejemplo, un sismo, pues no nada más es el evento del sismo en sí, sino luego las consecuencias que hay a partir de ahí. Derrumbes de edificios, personas afectadas, problemas de infecciones, dependiendo la gravedad y dependiendo la zona donde ocurrió, se van presentando diversos eventos que pueden ser confrontativos en cuanto a las características del evento o que también pueden llegar inclusive a ser traumáticos. Al grado de que haya personas que consideren que experimentaron una experiencia, o bueno, vivieron una experiencia cercana a la muerte en la cual estuvo en riesgo su vida. Y esto nos va a generar como consecuencia una carga de estrés agudo. Ese estrés agudo donde va a desembocar es en una serie de respuestas emocionales, las cuales el grado de desborde y de intensidad va a ser determinado muchas veces por el tipo de evento traumático, por el nivel del estrés agudo, pero también por las características de personalidad que tenga cada una de las personas que experimenten estos eventos. Es decir, hay gente que va a tener respuestas emocionales más intensas, más fuera de control. Habrá personas que sus respuestas emocionales las tenga muy controladas, muy reservadas, pero que sin embargo siguen teniendo un impacto sobre la persona. El hecho de no demostrarse emociones o sentimientos no implica que haya mayor fortaleza o que no haya afectación. Puede ser una persona que está por educación o por cuestiones culturales acostumbrada a reservarlo y ese estrés en vez de tener una canalización se guarda y pudiera generar situaciones traumáticas que más adelante hablaremos. El punto entonces es que la gestión emocional lo que busca es poder manejar precisamente estas respuestas emocionales y poder canalizar este estrés que se genera en los tres roles que involucran a nuestra triada de manera tal que se busque en el paciente, una, disminuir el sufrimiento o el dolor emocional y que de esta manera también se apoye a que disminuya el impacto en el dolor físico. O sea, la mezcla de dolor emocional y dolor físico lleva un sufrimiento muy fuerte del paciente, lo cual puede hacer inclusive que su recuperación sea más lenta o que su participación o que su participación o su cooperación en el proceso, en el tratamiento, en el proceso médico, en el tratamiento no sea muy cooperativa, ¿no? Entonces eso nos retrasa su mejora, además de las consecuencias de tener sufrimiento, ¿no? Los impactos que puede tener después cuando se recupere. En el caso de los cuidadores informales, que puede ser familia o amistades, el gestionar adecuadamente las emociones de este grupo, de estos roles, lo que va a impactar es en la fortaleza de la red de apoyo. Es decir, si nosotros gestionamos emocionalmente y nos comunicamos adecuadamente con los cuidadores y con la familia, podemos fortalecer la adherencia terapéutica del paciente y su mejora y restablecimiento. ¿Por qué? Porque ellos si confían en ustedes como doctores, como doctoras, si se sienten seguros y bien informados y entienden lo que les solicitan de parte de ellos, lo van a realizar de la mejor manera y va a redundar en un mejor resultado y en una rápida recuperación en el sentido del apoyo. Todo depende, evidentemente, del tratamiento y de la fortaleza del paciente. Pero aquí se busca generar una buena sinergia que fortalezca la recuperación. Y finalmente, en el personal de salud, el estar, en este caso, me refiero a ustedes, como doctores, como doctoras a las enfermeras, enfermeros, trabajadores y trabajadoras sociales, camilleros, etcétera, todo el personal que esté involucrado en el tema de promoción y de promoción de salud y de atención a enfermedades, pues básicamente impacta en su nivel de fatiga y agotamiento. El trabajo de salud, el trabajo de apoyo a personas enfermas, es personas con enfermedad, de hecho, lo correcto es expresarnos como personas con enfermedad, no enfermas, y se los explicaré más adelante. El trabajo involucrado con personas con enfermedades nos va a generar de por sí un agotamiento o un desgaste. Pero si nosotros además no sabemos gestionar adecuadamente nuestras emociones, lo que puede llegar a ocurrir es que haya un agotamiento extremo, un cansancio extremo, que conforme se va acumulando, nos pueda llevar de un estrés agudo, de alguna manera manejable, hacia un estrés crónico que nos empiece ya a afectar físicamente. Ustedes conocen todas las consecuencias del estrés en cuanto a afectación cardiovascular, asistema inmunológico, pero además también nos puede llevar a situaciones de desconcentración, de fatiga, de inclusive a un grado de desmotivación tal que no perdamos el sentido de nuestra labor, de nuestra profesión o el sentido de vida. Ese es el primer punto, la primera idea de por qué gestionar emocionalmente. La gestión emocional, tanto en paciente, en cuidadores y en personas de salud. Pero ahondando un poco más y ya en cuestiones más de normativa, esto que les platicaba era una cuestión psicológica y emocional, pero ya entrando a la cuestión normativa y a la cuestión ética, existe lo que se llaman los derechos del paciente. En los 70s, 80s, cuando se establece ya formalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se empieza a hablar del derecho a la salud. Es decir, todas las personas tenemos derecho y acceso a los servicios de salud, a ser atendidos en los servicios y poder restablecer de cualquier enfermedad. El apoyo para poder restablecerlo de la enfermedad. Eso con el tiempo va evolucionando y conforme se empieza a platicar al respecto, en los años 80, en el 81, se empieza a hablar en la Asociación Mundial de Medicina respecto a este tema y se termina concretando en la Declaración Lisboa-Portugal sobre los derechos de los pacientes. Es decir, esta asociación médica dice y declara que los pacientes por el mero hecho de requerir el servicio de salud tienen ciertos derechos, tienen que ser tratados de determinada manera. Y alineado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, básicamente es un trato digno y respetuoso. Todos los derechos humanos, ese es el objetivo final que se busca, que las personas sean tratadas de manera digna, de manera respetuosa, y que sea un acceso igualitario desde la parte legal a los servicios y a todas las prestaciones que pueda dar cada estado, cada país, independientemente de su género. Y finalmente, pues esto con el tiempo va empezando a detallarse. La Declaración Lisboa-Portugal tiene varias revisiones, inclusive este en el año 2000, y que ocurre que en el 2011 se hay una, se reforma el artículo 1 constitucional, en este caso de los Estados Unidos mexicanos, yo estoy hablando desde México, y en ese artículo se establece, y lo voy a leer textual, para no equivocarme, es artículo 1, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparta. Es decir, que en ese momento, la Constitución establece, que va a estarse normando, rigiendo y tomando la esencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por ende, pues el derecho a la salud, y en consecuencia, pues el tema de los derechos de los pacientes. Esto al final se aterriza en que la Secretaría de Salud actualmente cuenta con una carta de los 10 derechos generales de los pacientes, y de las cuales, los primeros dos artículos, nos dice que el paciente tiene derecho a recibir atención médica adecuada, y a recibir un trato digno y respetuoso. El tema de la atención médica adecuada involucra, desde la perspectiva de la OMS, el tema de, tanto de seguridad física, como de seguridad psicológica. La Organización Mundial de la Salud, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas, y la cual fue la que generó la Declaración de los Derechos Humanos, ellos dictaminan que la persona y la atención médica tiene que ser integral, tiene que hablar de salud física, tiene que se habla de salud mental y se habla de salud emocional. Entonces, en ese momento es lo que se está estableciendo, y lo podemos ver en la gran mayoría de sus manuales y de sus guías de la OMS, que siempre va a establecer, y aquí les pongo una imagen de una guía de ayuda psicológica para trabajadores en campo o en situaciones de desastre, y nos habla precisamente, y lo pueden ver ustedes ahí, en el tema de seguridad, ya está hablando de daños físicos o psicológicos. Es decir, nos tenemos que preocupar por la integridad de la persona. Y también nos habla de qué es dignidad y a qué se refiere el tema de los derechos, en el sentido de que cómo podemos nosotros, como personal de salud, apoyar al cumplimiento de esos derechos. Es decir, nos habla de un trato justo y sin discriminación, de gente que reclama sus derechos acceder a la ayuda disponible, o sea, hay que ayudarles como personal de salud. Tenemos la obligación de ayudarles a acceder al apoyo médico y el apoyo psicológico y psiquiátrico. Y finalmente, actuar únicamente en el mejor interés de cualquier persona que encuentre. Es decir, no, no, nuevamente de alguna forma se marca la cuestión de no discriminar. Tenemos que apoyar a toda la persona que lo requiera y lo solicite. Entonces, retomando nuestro tema de gestión emocional, a lo que voy es que estos derechos del paciente ya nos están hablando de un tratamiento integral y de un acceso universal. Es decir, todos tenemos derecho a ese tratamiento integral, al cuidado de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de nuestra salud mental. El cual, aquí en México, y aterrizándolo un poco, se ha dejado muchas veces de lado. El acceso a servicios de salud mental no es tan fácil, no se habían considerado. De hecho, yo creo que algo que nos está trayendo en consecuencia a esta pandemia es que estamos viendo la necesidad de estar ofreciendo apoyo psicológico y psiquiátrico a la gente que está viviendo la pandemia en sus casas, en la cuarentena, pero también a la gente que está con la enfermedad en hospitales y a las personas que están involucradas apoyando a resolver esta situación. Finalmente, y ya tratando de echar menos rollo, está algo que yo quiero compartirles en cuanto a situaciones de crisis. Yo tengo la fortuna de haber practicado mucho tiempo el montañismo y algo que nos enseñaban en el montañismo a la hora de sufrir un accidente era que el rescate en montaña tiene como un primer reglamento, que es el tener que asegurarnos, o bueno, verificar que estamos protegidos y seguros, es decir, que tenemos el equipo, que tenemos la experiencia, que tenemos las habilidades, y además que estamos ubicados en un lugar seguro antes de iniciar el procedimiento de rescate. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que en vez de poder ayudar a la persona que está accidentada, terminemos nosotros también involucrados en ese accidente y podamos hasta perder la vida. En este caso yo quiero retomar esta idea y aplicarla en nuestro caso, que es precisamente el tema de la gestión emocional, es nosotros no podemos, como personas de salud, apoyar o ayudar a la gente que está con enfermedad y sobre todo en esta situación de crisis, si nosotros o nosotras, en el caso de las doctoras, no nos sentimos seguros emocionalmente. Si podemos tener precisamente un desborde emocional o podemos caer en una situación en la cual no sepamos cómo manejar todas las expresiones emocionales que vamos a tener que experimentar en esta situación por la dimensión que tiene este evento. Y también tengo dos puntos aquí que son siempre estar verificando cuando nos encontramos en una situación de riesgo y cuando nos encontramos en una situación de peligro, cuidando nuestra integridad. La diferencia entre riesgo y peligro es que en peligro sí hay una cuestión de que se pone totalmente afectada, se puede ver afectada nuestra integridad física, y podemos hasta perder la vida. Esa es la diferencia entre riesgo y peligro. El peligro ya es donde podemos perder nuestra vida o nuestro físico puede sufrir algún daño. Entonces dirán, ¿por qué hablar de peligro en una cuestión de gestión emocional? Porque en un momento dado podemos tener pacientes que ante el diagnóstico reaccionen con un brote psicótico, con una crisis nerviosa, los pueda poner en peligro porque nos puedan atacar. No sabemos cómo. Habrá gente que tenga problemas. De salud mental. O gente que sea tal el impacto que entre en una crisis nerviosa y nos ataque o salga corriendo o tenga reacciones no esperadas y que de alguna manera nos termine afectando. Entonces, el punto importante aquí es estar pendientes y también del aspecto emocional y tratar de irlo visualizando a nuestros pacientes para cuidarnos también nosotros. Y finalmente, en cuestión de autocuidado, es identificar nuestras habilidades y los límites. Un punto importante es que se está requiriendo nuestro apoyo y a veces en la intención de ayudar podemos excedernos, podemos estar forzando físicamente en cuanto, por ejemplo, no dormir, estar jornadas largas e intensivas de trabajo, pero también en cuestión de estarnos exigiendo emocionalmente en estar expuestos, por ejemplo, a eventos traumáticos, de ver situaciones en el hospital. Entonces, eso va a llegar un momento en el cual, si no sabemos conocer nuestro límite, también nos genera un desgaste o un impacto que puede requerir un apoyo psicológico fuerte. Entonces, para evitarlo, es estar midiendo y sentirnos hasta dónde es nuestro límite, qué sí podemos manejar, qué situaciones podemos poder confrontar y en cuáles no nos vamos a sentir comodidad o nos vamos a sentir no nada más cómodos, de verdad, hacer un reto para nosotros y nos puede lastimar emocionalmente. Entonces, es parte del por qué estar cuidando la gestión emocional.